Saliendo de Abrapampa, con destino con el sur. Pero vamos a una parada al medio, hay una escuelita como 50 kilómetros de Abrapampa, ahí vamos a parar. Y después mañana seguimos para Corenzuli y ahí retomamos la cobrencia. Precioso. Precioso. Las amigas de la puna. Para allá vamos, Corenzuli. Precioso. La corte de la puna. Y después, la corte de la puna. Para allá vamos, para Rachaite, 31 kilómetros, con el sur 71 de mañana, hacia un guanaco que quiere saltar de la mar. Rachaite, 31 kilómetros, con el suelo, con el suelo, con el suelo, con el suelo. Rachaite, 31 kilómetros, con el suelo, con el suelo. Rachaite, 31 kilómetros, con el suelo, con el suelo, con el suelo, con el suelo, con el suelo. Rachaite, 31 kilómetros, con el suelo, con el suelo, con el suelo, con el suelo, con el suelo. Venimos subiendo desde la escuela, para llegar a Cortezzulli, son 40 kilómetros, pero, tenemos desde allá, que se ve la recta, desde ahí, hasta allá arriba, no sé si se ve el último, como puede, el terreno y un palo de luz. Bueno, ahí tengo un llegado. Después tenemos, Planicie y una bajada, hasta Coranzulli. Lindo. Bueno, llegamos a la tan ansiada cima. Este era el poste que estaba, que nos veíamos allá abajo. Nos queda eso, ir a Planicie y después bajar y Coranzulli. Bueno, 10 y 34. 8 y 40 arranqué a subir allá abajo, pero bien abajo del todo. 8 y 40 son, 10 y media, casi dos horas en subir 700 metros. Todo empujando. Pero qué paisaje, eh. Esto es, de Abra Pampa a Coranzulli. Ahí al medio, Rocheita, donde me quedé allá. Espectacular. Me quedé en la escuela, el director con la maestra, me dieron de 10. Me dieron de desayunar, me dieron un cuartito para tirar la bolsa a dormir. Me hicieron ir a comer a la noche, con ellos, hoy a la mañana, el desayuno. Tortas fritas. Espectacular. Toda la gente, bueno, mi gran abrazo y besos para todos. Muy buena gente acá. Como siempre, en el norte, en la puna, muy buena gente. Una vergüenza. Pasa un gasoducto, por ese costado, no sé si se llega a ver una línea en la derecha. Y la gente de acá no tiene gas. Ni el pueblo, ni la de 2.000. Ni la escuela de agua caliente, que está a 10 kilómetros de acá. Ni la escuela de Barrocheite. Eso sí, gas para Chile, sí, se le manda. Pero para esta gente no. Todo en garrafa tiene. Una vergüenza. No. 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 Gracias.